Estamos llevando obviamente la propuesta de Mariano, de Rosa, y como lo dice el gobernador, es la mejor elección que podemos hacer para justamente defender los intereses de todos los chibutenses. Prácticamente están recorriendo todos los días distintos grupos, distintas agrupaciones, y sobre todo lo que uno puede ver en los últimos días, que se hace en forma conjunta y masiva. Esto también es importante, son los últimos días, los días en donde obviamente se van a definir cuestiones importantes de acá al futuro, por eso estamos viendo el acompañamiento, en este caso de todos los trelehuenses, entendiendo que nosotros necesitamos diputados nacionales que defiendan primero los intereses de los chibutenses, y no estar condicionados ni por un gobierno ni por un partido nacional, por eso muchos de nosotros hemos tomado la decisión de estar en este sector, de estar en Chibut para todos, justamente por esto, porque se priorizan los intereses de todos los chibutenses. Estoy viendo tanto en Treleu, Rauson, Puerto Madryn, y en la misma cordillera, mucha más participación, muchos sectores que se han sumado, sobre todo de cara a estos últimos días de campaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!